De Besma Y en el rico azul, Ricardo González González Y ya lo que dice, el cuate es el señor Rodolfo Alba Son tres brazos en dos a uno Y ya lo que dice, el cuate es el señor Rodolfo Alba Y ya lo que dice, el cuate es el señor Rodolfo Alba Y ya lo que dice, el cuate es el señor Rodolfo Alba 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 3 4 5 6 7 7 8 8 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 21 22 23 22 23 24 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 27 27 30 30 31 31 25 27 32 32 Gracias.